¡Hey qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chisme, déjame grabarte un chisme Contigo quiero un chisme Y de quién podré colgarme, me, me Y bueno, sean bienvenidas, bienvenidos al tercer chismecito del día de hoy Pásenle a lo barrido en una ocasión más Sam Soto, pa' servirte, pa' servirte Manita arriba, suscríbete o únete si quieres aparecer en la pizarra de las merequeterengueras Sin más preámbulo a lo que nos truje chencha En esta ocasión le tocó a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja Estos pues polémicos youtubers que están en el ojo del huracán Y siendo tendencia una vez más Ya que acaban de lanzar su compañía móvil llamada Space Móvil Bueno, haciendo ilusión y copia a Luisito Comunica El que hace algunas semanas lanzó su compañía móvil llamada Piyofon ¿Ustedes qué opinan? Háganmelo saber aquí abajo Esto es de última hora y bueno, últimamente en los influencers Se está haciendo muy de moda sacar pues tu compañía móvil, ¿verdad? Siendo que no es copia Porque investigando ahí, pues me di cuenta que comparten la misma red móvil Piyofon y Space Móvil Esto de los chavos ya saben cómo es Yo soy bien don, traigo un señor y una señora interna Así que déjenme La verdad es que yo no le entiendo muy bien Yo manejo una similar Pero ahorita que mi celular ya no cha-cha Yo pienso que va a haber que probar Esta compañía móvil de Juan de Dios y Kimberly Ya que tienen tres planes Esto no es comercial y nadie me está pagando Ojalá, pero bueno Es como de último momento Y ya ven que estamos variándole a las noticias aquí en este tu canal La primera de 149, 30 días La segunda que te dura 30 días también Pero es de 300 pesitos 2.99, ¿verdad? Y la otra que te of... ¡Wow! Creo que 100 gigas Está muy interesante, ¿eh? 499 pesos Y vienen siendo como que les gusta 2, 3, 4, 5 dólares 449 pesos Y te dura 30 días La verdad es que está bastante interesante Habrá que probar ahorita Que esperemos que nos toque cambiar Ya ven, ¿verdad? Que los dispositivos pues Ya saben cómo andan Que no cha-cha Porque que si salió el nuevo Que esto, que fue que vino Pero bueno, chulabas Así la noticia del día de hoy Yo aquí avisándole Y dándome de que tengue Ya que bueno Es noviembre Y son épocas decembrinas Como no sé si soy yo O se antoja más chisnar Sí, habrá que investigar eso O ya porque uno viene de fábrica Así de chismos Pero bueno, chulabas Para que no se me vaya el hilo Sin más ni menos Yo les veo en... Son un prometente Muy pronto Muy pronto En unos minutos más Abrazos Besos Y bendiciones Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!